Cambiamos de tema y anoche el alcalde José María Leyes manifestó que va a pedir auxilio a la Fiscalía por la crisis municipal. El Consejo no tiene competencia para poder suspender, pero lo del día de hoy creo que es ya realmente la aberración, la aberración de la ambición política. Entonces, pues intentar ingresarse en la mañana del concejal Tellería agrediendo a una mujer, agrediendo a una guardia de seguridad, que por cierto creo que tiene cinco días de impedimento por las agresiones que le ha provocado el concejal Tellería, pues no, no, no son actos dignos de una autoridad que representa al pueblo. Yo de verdad me siento apenado porque no, no, no es correcto, no, no es justo ese accionar del concejal Tellería y pues lo que vamos a hacer es pedir también el auxilio de la Fiscalía. Ya se ha presentado el día de ayer una denuncia penal porque por supuesto esta actitud de los concejales, no todos, también ahí debo aclarar porque no son todos, pero esta actitud de los concejales es absolutamente ilegal.